Donald Trump se dirige al Comando Sur y dará un mensaje de cómo va a sacar a Nicolás Maduro de Miraflores. El objetivo oficial del viaje de Donald Trump a la sede del Comando Sur es recibir información y tomar decisiones sobre los esfuerzos para detener los negocios ilícitos de Maduro y su círculo. Y todo esto se va a lograr solamente si pueden capturar a Nicolás Maduro. Ese es el verdadero objetivo. El presidente se estará reuniendo con varios asesores de seguridad para buscar una acción rápida que logre sacar a los venezolanos de la gran crisis en la que se ven envueltos por culpa de Nicolás Maduro. Se ha filtrado que Donald Trump necesita también un repunte en las encuestas para su reelección. Sería algo completamente calculado. Y habría dejado esta acción de último contra Nicolás Maduro y va a tomar una decisión. En los próximos días, una salida de Maduro enviaría a Donald Trump a liderizar las encuestas y asegurar su reelección. Donald Trump lo sabe, sus asesores también y su campaña por supuesto. Ellos son los que han retrasado un poco o están buscando el momento oportuno para la detención de Nicolás Maduro. En la historia de los presidentes de Estados Unidos hemos visto como ellos siempre utilizan ese tipo de acción militar para ganar ventaja política. Donald Trump no la ha usado, la tiene guardada y será con Venezuela. Pero no es menos cierto que Nicolás Maduro representa un peligro real para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Mientras su contendor Joe Biden dice que apoya a los venezolanos, Donald Trump sacaría a Maduro. Y así su contrincante Biden ya no tendría otro discurso que dar. Miraflores y la inteligencia cubana han tomado muy en serio esta reunión, que se dará en pocos días entre Donald Trump y los comandantes del Comando Sur. Junto a asesores del Pentágono, solo hay presión por parte de la DEA contra Maduro. Pero también hay otra presión por parte del Pentágono que estudia el pacto que conlleva la apertura de Venezuela para grupos rebeldes de Irán. Donald Trump se desplazará a la sede del Comando Sur ubicada en Doral, Miami, donde reside la mayor población de origen venezolano en Estados Unidos. Quizás no dé un acto público, pero se espera que sí tome una postura amenazante y le dé un ultimátum a Nicolás Maduro, tal y como lo hizo George Bush padre a Noriega de Panamá. Una última advertencia para la rendición. Allí ganará muchos votos y mucha simpatía de los latinos y también de la población venezolana que vive en Florida. Pero no solamente va a ganar eso, sino que tendrá que cumplir para poder entonces lograr su reelección. Díganos, ¿usted qué opina?